A mi amigo El Tano le gusta la pasta Arrancaba así el video Si yo les digo Matarazzo, seguro lo primero que piensan es en fideos Pero quizás no para todos Porque los que eran chicos en 1940 o 50 seguro se acuerdan de los juguetes Matarazzo Y si nos vamos a Brasil, tiene otro significado Porque allá Matarazzo es el apellido de uno de los empresarios más importantes del siglo XX Un tipo que llegó a tener 300 empresas y una fortuna de más de 10 mil millones de dólares Ahora bien, ¿Cómo se unen todas estas historias? Bueno, por supuesto que acá se los voy a contar Hola, mi nombre es Javier Ledesma, este es el mes de la pasta y hoy quiero que hablemos de Matarazzo ¡Vamos! Les prometo que esta va a ser la última vez que vamos a nombrar a Molinos Río de la Plata este año Porque desde 1978 ellos son los dueños de Matarazzo Esto implica que Lucchetti queda afuera de este mes especial Porque si no termina apareciendo un mes dedicado a Molinos Que está bien, son los dueños de la mitad de las marcas Pero bueno, hay que dejar un rato para el resto Les prometo que en 2024 les cuento la historia de Lucchetti Pero hoy nos toca hablar de otra familia de italianos Y antes de arrancar quiero agradecerle muchísimo a Alicia Matarazzo Que es la hija de uno de los fundadores de la marca Y me ayudó un montón a reconstruir la historia Con fotos, datos, en fin Ahora sí, empecemos El encargado de plantar la semilla del legado de la familia en la Argentina Es el italiano Costabile Matarazzo Que llegó acá a fines del siglo XIX El tema es que para entender por qué se vino para acá Hay que ir unos años más atrás Los Matarazzo vivían en Santa María de Castelavate Al sur de Italia, en la provincia de Salerno Pero el patriarca de la familia, Don Costabile Murió en 1873 Entonces su hijo mayor, Francesco Se hizo cargo de todo Aviso, hay millones de Costabiles en la historia Así que si llego a hacerme entender Es un milagro Cuestión que Francesco tenía 20 años Y de golpe se puso al hombro la economía familiar Pero la situación del país no era la mejor Así que en 1881 decidió agarrar un barco e irse a Brasil Ahí el tipo construyó un imperio desde cero Les voy a contar todo más o menos rápido porque es interesante Pero en el fondo no tiene nada que ver con la marca de fideos Francesco empezó como vendedor ambulante en Brasil Y con la plata que hacía se iba comprando chanchos Esos puerquitos los usaba para producir manteca Y así de a poco fue ganando buena guita Con esos ahorros se armó un negocio de importación de harina y granos Y como necesitaba gente de confianza para su emprendimiento De a poco se fue trayendo a su familia y a sus hermanos a San Pablo Pero como la importación en un momento se empezó a complicar Francesco decidió poner su propio molino en la Argentina Por eso mandó a Rosario a uno de sus hermanos más chicos El pequeño Costabile para que supervisara todo Entonces durante varios años Costabile se encargó de la molienda Y después exportaba todo a la empresa de su hermano mayor en Brasil De a poco Francesco además aprovechó para crecer sustituyendo importaciones Se armó una empresa textil, una naviera, un banco Hasta que en 1911 fundó Industrias Reunidas Francesco Matarazzo Su mega grupo empresario Unos años después el rey Víctor Emanuel II le dio título de conde El Conde Matarazzo Allá en Brasil también le decían el monje capitalista Por toda su actividad de filantropía Aunque también se decía que era admirador de Mussolini Para 1926 Matarazzo no solo había acumulado una de las fortunas más grandes de Brasil Sino de las más grandes del mundo El tipo tenía una fortuna de 10 mil millones de dólares Alrededor de 365 fábricas que ocupaban 2 millones de metros cuadrados de superficie Cuando murió en 1937 fue un quilombo la herencia Se pueden imaginar, además porque había tenido 12 hijos Y encima dejó como su sucesor al más chico de todos A Francisco Junior que le decían chiquiño Así que pueden imaginarse la que se armó Pero nada tienen que ver los Matarazzo brasileños Con los dueños de la fábrica de fideos Que todos conocemos Porque cuando se terminó todo el tema del molino en Rosario Costabile no se fue para Brasil Sino que se quedó Y acá abrimos la rama de la historia que nos importa Pero antes de seguir con este video Te tengo que decir Si a vos, a vos Estás suscripto a mi canal Si no estás suscripto Este es el momento indicado para que aprietes ahí abajo En suscribirse Me ayudes un montonazo a mi A que el canal siga creciendo A ver como suben los números de suscriptores Y a vos te cuesta mucho No, en verdad no te cuesta tanto Hace poco un suscriptor me hizo toda una explicación De por qué si le cuesta Y la verdad que le compré No se las voy a compartir a todos ustedes Porque si no van a estar todos Ay no bueno yo tampoco me voy a suscribir Pero esa no es la idea Suscríbanse porque a mi me ayuda muchísimo Van ahí abajo Le dan click a suscribirse Y no los jodo más Les juro que no los jodo más Y ahora que ya hice esta aclaración Bueno Sigamos con el video Dale En verdad no es que Costabile siempre estaba en Rosario Porque Industrias Matarazo Tenía una oficina en Buenos Aires Sobre la avenida 25 de Mayo Cuestión que Costabile vio una oportunidad No en el negocio de granos Sino en el negocio juguetero Y en 1934 abrió una fábrica de juguetes de hojalata La compañía en sí, la planta productiva Estaba en Villa Devoto Y en un momento llegó a producir unos 5000 juguetes por día Hacían autitos, trenes Todos productos económicos Que los marcaban con una M Para identificar que eran Matarazo Va a sonar super nerd esto Pero la M esa de Matarazo No sé por qué me hizo acordar A la M de Babidi Que de Dragon Ball Que ponían en la frente Que después tenía Vegeta Darvura Creo que estoy invocándole A los nombres de los personajes Bueno, si ustedes también se acuerdan de eso Un comentario acá abajo Sí Javi, yo también me acuerdo Un like o algo así No sé Así no me siento tan solo Cuestión Costabile murió en 1948 Y la fábrica le heredaron sus 7 hijos Que siguieron con el negocio Durante el gobierno de Perón Además la fundación Eva Perón Salió a repartir millones de juguetes A las familias trabajadoras En Navidad En Reyes Y muchos de esos juguetes Eran Matarazo Porque eran productos populares Eran productos económicos Hoy todos los juguetes Matarazo Son artículos de colección Así que yo les digo Busquen bien en sus casas Porque capaz están en Babia Y tienen una fortuna Ahí en el garage escondida Y ni se habían dado cuenta El tema para la empresa Es que empezaron a llegar Los juguetes de plástico Desde Alemania Que eran mucho más baratos Ahí la competencia Se empezó a complicar bastante Para la compañía Que estaba a cargo De Costabile Hijo Que es el hijo Del anterior Costabile Que a partir de ahora A Costabile Hijo Le vamos a decir Simplemente Costabile A efectos prácticos Si no No sé Me voy a confundir más Al principio Costabile Quiso comprar máquinas Para producir estos juguetes De plástico Pero también Se empezó a enterar Que afuera tenían fallas Que se incendiaban Que tenían problemas Así que al final Decidió cerrar por completo La compañía Y cambiarse de rubro Los fideos No fueron la opción inicial Porque la primera idea De él Era poner una hilandería Y al final Se la terminó jugando Por las pastas En 1959 Arrancaron a construir La fábrica En Villa de Lina Y recién La inauguraron En 1962 Los siete hermanos Formaron parte Del proyecto Guido Bruno Esio Francesco Ema Y María Ángela También Pero el que manejaba La compañía De pastas Matarazzo Era Costabile En los 70 Ya arrancó La época Del marketing De Matarazzo Porque de a poco Fueron metiendo Publicidades De ellos En televisión Fideos De verdadera Cébola Los amasa Matarazzo Fideos De canta Paso a paso Se fueron convirtiendo De a poquito En una empresa Muy importante Del rubro Dentro del país Y además Dentro de la región Pero Costabile En un momento Se enfermó Y como nadie Quería hacerse cargo Antes de fundirse Bueno Decidió venderla De esta manera En 1978 La compró Molinos Río de la Plata Que en esa época Todavía estaba en manos De la empresa Bun Hei Born A los fideos Quisieron sumarle Otros productos Como por ejemplo Tapas de empanadas Pero bueno No duraron mucho Y también En esos años Sacaron algunas Publicidades Que hoy directamente Son machirulas No hay otra manera De describirlas Algunas mujeres Son como los fideos Unas son un verdadero Pegote Están las paliduchas Desabridas Como los fideos Comunes Pero gracias A Dios Hay mujeres Deliciosas Como los fideos Matarazzo De pura sémola Ahora Matarazzo Es una de las tres marcas Más vendidas Del mercado local Y hace poco Molinos Apostó por sacar Una línea premium En 2021 Lanzaron Rina Matarazzo Que según dice El paquete Está hecha Con moldes De bronce Este método Es más caro Y lo que hace Es darle Como una rugosidad Particular A la pasta Para que la salsa Penetre Mucho más Por ejemplo Para que se den Una idea La italiana De seco Hace la pasta Trefilada Al bronce O acá Entre las locales También caza Troncoso Tiene el mismo método Ponele Varila Que también es una marca Muy conocida De Italia No tuvo pasta Al bronce Hasta 2022 Que sacó La línea Al bronzo Igual de esa marca Vamos a hablar La semana que viene Y ya me estoy Extendiendo mucho Así que Vamos redondeando Más allá de que Hoy pertenece Un super grupo industrial El Matarazo También es una historia Emprendedora De un Tano Que construyó De la nada Una marca de juguetes Que hoy es super valorada Y de una familia Que apostó Por la industria nacional Y hoy su apellido Está en casi Todas las góndolas Del país Entonces sí Hoy Matarazo Don Vicente Todo entra dentro Del paraguas de molinos Pero bueno Siempre más allá De pertenecer A un mega grupo Holding Empresario Siempre hay una historia Para contar Esto fue todo Espero que les haya gustado Si así fue Como siempre les digo Déjenme un pulgarcito Acá abajo Si de alguna manera Quieren colaborar Con este canal Pueden mandarme Un cafecito Va a estar mi usuario Acá abajo En la caja De la descripción Y la semana próxima Seguimos Con el especial de pasta Esta vez Con la historia De Barila Una de las marcas De pasta Más importantes Del mundo Así que agárrense Porque se vienen Los últimos dos videos Del mes especial Y también Cuéntenme acá abajo En los comentarios Que meses especiales Quieren que saque El año que viene Porque ya Estamos empezando A preparar El calendario 2024 No te das cuenta Y ya de golpe Es diciembre O sea Yo todavía Mentalmente Estoy No sé En marzo Pero bueno Más allá de eso No tengo más Para decirles Les voy a dejar Por acá Los contenidos relacionados Y nosotros Nos vemos La próxima Más 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 allá de eso